En Croacia este miércoles se va a llevar adelante lo que son las elecciones parlamentarias y se espera justamente luego de los escándalos que ha atravesado el partido justamente conservador de la Unión Democrática Croata que pertenece al primer ministro Andrzej Plek-Nokiv que no les vaya bien como lo esperaba. Se estima de hecho que pierda la mayoría después de estos escándalos que hubo de corrupción. Pero mientras tanto los votantes en Croacia se están preparando para presentarse a las urnas el miércoles. Si el resultado lleva al poder a una coalición liderada por los socialdemócratas se podría cambiar la postura del pequeño país del sudeste de la Unión Europea sobre temas importantes como el apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia. El principal rival de Plenkovic, el presidente Során Milanovic que dijo que dimitiría para convertirse en jefe de gobierno si gana su partido socialdemócrata se opone a la ayuda a Ucrania a diferencia de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Democrática Croata que ha dominado la política desde la independencia de Croacia de una Yugoslavia federal que se desmoronaba ya por el año 1991 ha supervisado su adhesión a la Unión Europea y la zona del euro y un auge turístico a lo largo de lo que fue su impresionante costa adriática. Bueno, ahora se preparan para las elecciones parlamentarias de este miércoles 17 de abril.